Con respecto a la investigación de jerarcas sobre la concesión a la empresa Caturnazi sobre los que pesaba un abuso innominado de funciones, Rodríguez explicó por qué fue archivado. La intención que requiere el delito de abuso es no solamente realizar un acto con abuso del poder de carácter arbitrario, sino que ese acto en la parte penal debe estar seguido de una intención predeterminada de causar un perjuicio o generar un beneficio a particulares, a terceros, o generar un perjuicio directamente a la administración. Con respecto a la causa de la gestión del ex ministro Germán Cardoso, dijo que no hubo delito penal, aunque la causa sigue abierta por la investigación de dos empresas contratadas, una de ellas, Quirma. Esas irregularidades o desproligidades administrativas no necesariamente configuran un delito. Es decir, se requiere algo más. Como yo decía recién, el delito requiere una intención. ¿Descarta la responsabilidad penal de Cardoso por este tema de Quirma? No, no se descartó, sí dejó claro en el dictamen que no era así. No está descartado. Consultado sobre la filtración de información en el Parlamento sobre el plan de inteligencia, en ese caso había que determinar el curso del expediente y esto no se pudo corroborar. En ese caso lo importante era delinear el curso del documento. Había que determinar de alguna forma si el documento que se revela por el comunicador, por el periodista, era el mismo que el entregado en su oportunidad a los parlamentarios, a los legisladores. Lo que se pudo corroborar, como se dijo en el dictamen por la fiscalía, es que hay una unidad de identidad entre los documentos manejados por los señores legisladores, senadores y diputados, pero no así como lo aclaró el propio director en distintas comparecencias entre los documentos presentados entre sí. Y a su vez, por un tema de reserva de fuente, que si bien se entiende, por lo menos yo lo entiendo, que no es un derecho de carácter absoluto, tiene que ser medido entre el derecho de la comunicación y el derecho de limitar, las razones de poder investigar el delito no ameritaban que el comunicador tuviera, de hecho el propio denunciante dijo que la denuncia no se dirigía contra el comunicador, pero determina la suerte en alguna forma de la investigación. Gracias.